¡Gol! ¡Gol! Ahora tiro... ¡Gol! 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 ¡Goooo! ¡Está bien! No, no, no ... ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Liuri! ¡Gol! Chucha le picó la nalga ¿Qué pasó? ¿Picó la nalga? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo ganaré! Comence el partido de Barcelona por su sur Cógele la pelota, a ver Rodi, bájale de ahí la pelota No se suban, ¿no? Yo juego de Barcelona ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Parselona! ¡Parselona! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiro! ¡Ya ven! ¡Chó! ¡Gol!